¿Cuáles son los principales programas que Costa Rica va a poner en ejecución para incluir en general a la población a los procesos de tecnificación en banda ancha? Y todo lo que esto significa, particularmente la inclusión, nosotros tenemos ya una serie de procesos que están en marcha, el que es más visible por el momento es la utilización de los fondos de telecomunicaciones, de Fonatel, que tiene como objetivo llevar banda ancha a todos los centros de educación del país.